En nombre del cielo, en nombre del cielo, pedimos posada, pues no puede andar, ya mi esposa amada, pues no puede andar, ya mi esposa amada. Saludos de paz y bien, hermanos, bienvenidos a este segundo día de las posadas en la cual seguimos caminando con nuestro amado Jesús, María y José, la sagrada familia que se preparan para traernos la luz del mundo. Con ello, disfruten este 17 de diciembre compartiendo con nosotros las posadas virtuales. Cócese, disfruten cantando y alabando a Dios. En nombre del cielo, en nombre del cielo, pedimos posada, pues no puede andar, ya mi esposa amada, pues no puede andar, ya mi esposa amada. Aquí no es mesón, aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea afortunante, yo no puedo abrir, no sea afortunante. Venimos vendidos, venimos vendidos, desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José, yo soy carpintero, de nombre José. No me importa el nombre, no me importa el nombre, déjenme dormir, pues que ya les digo que no voy a abrir, pues que ya les digo que no voy a abrir. Posada te pido, posada te pido, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo, por solo una noche, la reina del cielo. Pues es una reina, pues es una reina, que lo solicita, como es de noche, anda tan solita, como es que de noche, anda tan solita. Mi nombre es José, mi nombre es José, mi esposa es María, mi madre va a ser el divino verbo, mi madre va a ser el divino verbo. Eres tú José, eres tú José, eres tú José, tu esposa es María, entre peregrinos los conocía, entre peregrinos los conocía. Entre el santo peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, aunque es pobre la morada, se las doy de corazón. Aunque es pobre la morada, aunque es pobre la morada, se las doy de corazón, entre el santo peregrinos, reciban este rincón. Entre el santo peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, Aunque es pobre la morada, se las doy de corazón. Aunque es pobre la morada, aunque es pobre la morada, se las doy de corazón. Qué bendición tener la oportunidad en este momento ahora de abrir las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a compartir el pasaje del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. El Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón, para que dignamente proclame su santa palabra. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios donde una virgen llamada María, comprometida a casarse con José de la familia de David, que vivían en Nazaret. El ángel la saludó diciendo, Estas palabras asustaron muchísimo a María, quien no podía entender por qué el ángel la saludaba de esta forma. El ángel le dijo, No temas, no temas María, porque has sido especialmente escogida por Dios. Vas a dar a luz a un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David. Su santepasado gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Entonces contestó María, Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí según lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la vida nosotros tenemos muchos modelos. Yo admiraba mucho a Diego Armando Maradona, al gran futbolista. Sé que como peloteros ustedes siguen a muchos de nuestros peloteros de Puerto Rico en las grandes ligas. Sé que seguimos mucho la NBA y los grandes atletas también. Cantantes, actores, muchos modelos que nos muestran la manera de vivir. Muchos modelos que han alcanzado grandes puestos. Pero hay un puesto que es guardado para alguien especial. Y ese puesto es el modelo de Nuestra Madre Santísima la Virgen María. La que en el Evangelio escuchamos que dijo que sí. Sin saber completamente a qué decía sí. Acepta la voluntad del Padre por obra del Espíritu Santo para que Dios nazca a través de ella y se haga hombre. Nazca a través de ella y se haga hombre. Lo digo otra vez porque ese proceso de encarnarse y nacer para hacerse hombre es a lo que nosotros estamos llamados también como modelos. Estamos llamados a recibir a Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Recibirlo, encarnarlo, dejarlo que nos transforme internamente, que ya no seamos nosotros los que vivimos en este cuerpo pecaminoso, sino que sea Cristo el que lo habite. De esa manera nosotros podemos ser hombres. Dar a luz a la palabra a través de nuestro testimonio, a través de nuestro servicio, de nuestro ministerio, en las diferentes comunidades en las cuales compartimos y vivimos. Y hoy a ti te digo, estamos en el segundo paso. Son nueve pasos que vamos a dar en esta semana. Para encontrar al dador de la vida. Y en este segundo paso yo quiero que usted medite. ¿Cuál es su mayor modelo? ¿A quién más admira? A mí me encanta ver este pesebre que hemos preparado aquí en la parroquia San Antonio de Padua. Tenemos algunos personajes, ¿no? Como las ovejas. Tenemos naturalmente a Juan el Bautista a un lado, María José. También allá al fondo está el ángel. Está San Francisco de Asís, allá a la izquierda, que apenas se ve, pero ahí está él. También tenemos el burro, el buey. Cada uno de estos personajes son un modelo de algo hermoso. Como el buey representa el calor que trae al pesebre. Y nosotros estamos llamados a reconocer que también tenemos un lugar en el pesebre. Pero más aún un lugar, estamos llamados a darnos el lugar, el puesto para dar honra y gloria a Dios. Yo te invito, medita en este pesebre. Medita en tu vida. Medita en este segundo día cómo vas caminando en estas posadas. Cómo estás viviendo tu vida. Pero sobre todo, ¿a quién estás imitando? En el movimiento de Schoenstatt me gusta mucho porque a las mujeres, a las chicas, a las jóvenes que van, les inculcan ser otra María. Ser otra mujer modelo de fe. Hoy estamos llamados a ser modelos de fe. Hombre, vamos, párate firme. Ponte bien los pantalones, como dicen. Ármate de valor y convierte en tu un verdadero modelo de fe. Mujer, aprende a respetarte. Date el puesto que Dios te ha dado. Y valórate. Conviértete en otro modelo de María. Que sepamos modelar los buenos ejemplos. Paz y bien. Pastores, ábrele, vamos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí, 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 nos espera Jesús. Allí, allí, nos espera Jesús. Llevemos, pues, duro de cimiel para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos, pues, duro de cimiel para ofrecer al niño Emanuel. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver al recién nacido. Vamos a ver al niño Emanuel. Oh, niño celestial, bendice a los pastores que corren al portal cantando sus glores. Por él, por él, por él, sus glores alcanzar. Por él, por él, por él, sus glores alcanzar. Ofrece a mí el amor y virtud. Trae, salgada al niño Jesús. Ofrece a mí el amor y virtud. Trae, salgada al niño Jesús. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver al recién nacido. Vamos a ver al niño Emanuel. Después de escuchar esta canción y sobre todo deleitarnos con el Señor en este momento, quiero felicitar al coro, ¿no? Por la manera como nos animan y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Ahora, permíteme darles la bendición y recuerden, las misas de Aguinaldo a las 6 de la mañana y tenemos las posadas virtuales todos los días para que nos puedan acompañar a las 6 de la tarde. Estén al tanto las comunidades de Sabanayana, Pueblo Mora, San Agustín, Capetillo, Buen Consejo. Y cada uno de ustedes quiero que sepa lo siguiente. Vamos a estar visitando sus comunidades. Vamos a estar haciendo una bulla santa, sin ponerles en riesgo, pero sobre todo para animarnos un poco. Con ello, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto. Una linda estrella le alumbra el camino, a los peregrinos que fueron a ver, al divino ser que dio a luz María, un hermoso día al amanecer. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto. Todo era ternura, todo era cariño, en aquel pesebre donde nació el niño. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto. Lo martirizaron despiadadamente, también lo obligaron a cargar la cruz, que allí en el Calvario sufrió amargamente. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que muere en la cruz donde sufrió tanto.